¿Qué onda carnalillos? Aquí hice grabar esta bonita acción Este hermoso juego amigos Donde estamos por los mexicos Y logramos meter el pinche doble antes Esperen no me den mi mirri Ahorita que voy a andar jugando amigos Porque si no va a valer verga La neta esto está cabrón, quería grabarlo amigos Y quiero mandar algunos saludos antes de echarme unos tiros De hecho ya nada más me faltan 3 Mandamos un saludo a Santiago Portilla, Axel Martínez Andrea Mendiola, Ronald El Crack Benjamín Reyes Leyenda y a José FF Un saludo a todos ellos amigos La neta hasta con la voz nerviosa Andamos amigos, porque la neta esto sí está Cabrón, y vamos a ver amigos Ojalá y caiga, no mames Deseenme un chingo de suerte la neta amigos La neta piensa enfocarme en ese pinche 7 Y ojalá y caiga amigos, a darle macizo Chinga su madre No mames No quiere votar hija de tu pinche madre Desde ese ratito está así amigos Perro chico, perro chico tu pinche madre Estamos echando por 5 amigos No mames, no me juegues chico hija de tu puta madre Aguas carnal, aguas Aguanta, tranquila No pinche perro 2 Sigue haciendo la 7 Chinga su madre amigos No mames No mames amigos Nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!